También se encuentra el secretario y la subsecretaria de este organismo plenipotenciario quienes el día de hoy se encuentran a pocos minutos de dar inicio a esta nueva sesión. En este momento escuchamos declaraciones de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díez. Escuchemos. Nacional Constituyente del 19 de junio del año 2018. Ciudadanos secretarios, sírvase, informase al coro. Sí hay coro, Presidenta. Sírvase, informar el orden del día, por favor. Propuesta del orden del día de la sesión de hoy, martes 19 de junio del 2018. Primer punto, elección y juramentación del presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente. Segundo punto, comunicación suscrita por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, dirigida a esta Asamblea Nacional Constituyente. Es todo. En consideración, las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo con el orden del día, tal como fue leído por Secretaría, aprobado. Lea, por favor, ciudadano secretario, el primer punto del orden del día. Elección y juramentación del presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente. Es todo. Vamos a saludar y a dar la bienvenida a personalidades que nos acompañan el día de hoy. Está el gobernador del estado Falcón, Víctor Klan. Nos hace honor, quien fue secretario de la Asamblea Nacional. La ministra del Poder Popular para Obras Públicas, Marlene Contreras. Está también una joven artista venezolana, patriota, hija del constituyente Diosdado Cabello, Daniela Cabello Contreras. Y saludamos también con un fuerte aplauso a los artistas que han venido acompañando todo este proceso constituyente. Jani Caguán, Luis Romero, Emilio Vizcaíno, Omar Acedo y Chucho. Bienvenidos, camaradas. Gracias. Bueno, vamos a proceder a iniciar el debate del primer punto del orden del día. Sabemos que desde su instalación el 9 de agosto del año pasado, esta Asamblea Nacional Constituyente estuvo presidida por una digna mujer venezolana, patriota, que ha desempeñado varias funciones en defensa de la patria venezolana y que fue designada la semana pasada por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, como vicepresidenta ejecutiva de la República. Estoy hablando de la ciudadana Delsi Rodríguez. Esta también nos acompaña hoy Elvis Hidrogo Jr., secretario general del Consejo de Ministros, también un joven formado aquí en las líderes parlamentarias. Bueno, como corresponde por estatuto, nos toca hoy a las y los constituyentes elegir a un nuevo presidente o presidenta de la Junta Directiva. Algunas comisiones han hecho propuestas ya de manera informal, algunas incluso fueron reflejadas públicamente en este cuerpo que es de deliberación, que es de parlamentarismo, que es de propuestas políticas. En este cuerpo que funge como el escudo político protector de la República en este momento. Y para eso voy a darle la palabra a una constituyente lideresa de las comunas y consejos comunales para que haga la propuesta formal en nombre de nuestros compañeros constituyentes. Estoy hablando de Nori Herrera. Puedo hacer uso de la tribuna de oradores. Muy buenas tardes, ciudadana vicepresidenta, vicepresidente, secretario, subsecretaria. Y un saludo muy especial a todos mis camaradas constituyentes. Es para mí un gran honor ser hoy la voz de los millones de comuneras y comuneros del país quienes estuvimos luego de la entrega o de la ida de nuestra presidenta del C. Rodríguez como vicepresidenta ejecutiva de la Nación del país. Entramos en un profundo debate en cada una de nuestras comunidades. Un poco porque, bueno, es parte de las políticas que también nosotros, el pueblo que se organiza en nuestro país, lleva adelante. Y llevamos a una conclusión. Que el presidente, para esta nueva etapa de la Asamblea Nacional Constituyente, debía ser un hombre de compromiso. Un hombre de lealtad a la patria. Un hombre de lucha bien probada en cada una de las batallas que le ha tocado llevar adelante en el marco de la revolución bolivariana. Nosotras las comuneras y los comuneros visibilizamos muchísimos nombres en todos estos debates en estos pocos días. Un debate bien, bien sabroso, bien rico, bien con sabor y olor a pueblo. Como somos nosotras las venezolanos y los venezolanos. Y llegamos a un consenso que es la forma perfecta en la democracia participativa luego de ese profundo debate. Y decidimos que nosotros, desde el sector comuna y consagros comunales, les pido a mis compañeros del sector que se pongan de pie. Desde el sector comuna y consagros comunales, el pueblo comunero dijo, postulemos a Diosdado Cabello como presidente de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. Un hombre probo. Un hombre que ha sido leal a la patria. Un hombre que no ha dejado mal a la revolución bolivariana. Que siempre acompañó a nuestro gigante, a nuestro comandante supremo Hugo Chávez Fría. Y que hoy, de la mano y acompañando a nuestro presidente y hermano Nicolás Maduro y como presidente de esta plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, estamos seguros que usted va a llevar a feliz término todos los procesos que nos tocan de aquí en adelante. Camarada Diosdado Cabello, el pueblo venezolano, las comuneras y los comuneros, ponemos en usted la plena confianza de que va a llevar adelante con todos los que conformamos esta plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, va a llevar adelante como siempre ha sido, como un soldado fiel y firme a la revolución bolivariana, estos procesos que nos está demandando la patria en este momento. Solo esperamos de usted igual compromiso, igual compromiso como lo ha venido teniendo en cada una de las batallas que le ha tocado librar. Y cuente usted, compañero Diosdado, camarada, hermano de lucha, con las comuneras y los comuneros del país, que somos millones y que estamos desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional. Ratificamos entonces, ciudadana vicepresidenta, nuestro respaldo y apoyo contundente a nuestro camarada Diosdado Cabello como presidente para esta nueva etapa de la Asamblea Nacional Constituyente. Que viva la patria, comuna, 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 comuna. ¡Aquí va a ser la revolución! ¡Aquí va a ser la revolución! Bueno, para continuar con el debate vamos a darle la palabra a otra mujer revolucionaria. Es la vicepresidenta de la Comisión de Personas con Alguna Discapacidad. Vamos a recibir con un aplauso la constituyente María Gabriela Vega. Buenas tardes, pueblo de Venezuela. Para mí hoy es un honor estar por segunda vez ocupando esta espectacular tribuna de oradores en una sesión importante, porque a partir de hoy es el nuevo comienzo de la Asamblea Nacional Constituyente. Buenas tardes a la Junta Directiva, a la Presidenta encargada Tania Díaz, al Vicepresidente Elvis Amoroso, al Secretario Fidel Vázquez y a la Secretaria Carolis Pérez. A todos los presidentes y vicepresidentas de las comisiones permanentes que conformamos parte de la Junta Directiva de esta ANC. Para mí es un honor dirigirme a ustedes, como yo lo dije, desde esta tribuna de oradores de la plenipotenzaria Asamblea Nacional Constituyente, para ratificar en nombre de todas las personas con discapacidad del país y en nombre del sector discapacidad, al cual nosotros representamos a millones, más o menos vamos por cuatro millones de personas con discapacidad, hoy tenemos la representación de cinco valerosos y guerreros constituyentes ante esta plenaria. Desde este sector ratificamos contundentemente la propuesta presentada por nuestra querida constituyente camarada Nori Herrera, del sector comuna y consejos comunales, a través de la cual se postula al camarada Diosdado Cabello para que ocupe la presidencia de la ANC. Propuesta que apoyamos por cuanto Diosdado ha demostrado ser un soldado leal a la patria de Simón Bolívar y Chávez. Desde la Academia de los Sueños Azules, tuvo sueños liberadores de patria, y fue cuando aquel 4 de febrero de 1992 se unió a nuestro líder supremo comandante Hugo Rafael Chávez Frías y empuñó su alma revolucionaria para el nacimiento de la nueva república. Y para el nacimiento de la nueva república, hombre leal, Diosdado, patriota, capitán eterno, soldado de esta patria, quien además lo demostró durante aquellos momentos haciagos del golpe de Estado del año 2002. Durante estos 19 años de revolución, es bueno que todos recordemos que Diosdado ha sido un baluarte de este proceso socialista, líder del Partido Socialista Unido de Venezuela, apoyando desde todos los espacios políticos de la vida del país a nuestro grandioso presidente obrero, Nicolás Maduro Moros. En momentos y complejos difíciles de nuestro transitar patrio, con intentos e injerencias nacionales e internacionales para derrocar al gobierno bolivariano, donde el pueblo bravío y soberano ha demostrado su temple y apoyo irrestricto a todas las políticas orientadas a satisfacer al soberano. Apoyamos también la propuesta, mis queridos camaradas constituyentes y pueblo de Venezuela, y a todo el mundo, lo decimos con mucho orgullo, porque sabemos que desde la Asamblea Nacional Constituyente, bajo la presidencia del compatriota Diosdado Cabello, y siguiendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, dando cumplimiento a las seis líneas de trabajo y acción ordenadas por él, a fin de que esta renovación y este nuevo comienzo se dé, para crear una nueva dinámica que genere los cambios que Venezuela necesita, en función del diálogo, de la reconciliación, de la paz y del crecimiento económico, para lograr así esa prosperidad que este país bello y que este país necesita para salir adelante. Dando así de igual manera una continuidad a la excelente gestión realizada por esa mujer guerrera, patriota, lideresa y revolucionaria, Delcy Rodríguez. Ya hoy, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, donde sabemos y con mucho orgullo sabemos que es constituyente y así lo va a hacer, va a cumplir nuevas metas y nuevos retos con la misma pasión revolucionaria que siempre la ha caracterizado. Para finalizar, mis queridos constituyentes, es un gran compromiso, se los pido a todos, el que a partir de hoy asumimos, primero con el pueblo de Venezuela, segundo con el presidente Nicolás Maduro, y tercero para que el mundo vea que Venezuela se respeta y que queremos una patria libre, soberana e independiente. Por eso, a partir de hoy tenemos que continuar con ese mismo ímpetu chavista, revolucionario y que nos invade las venas cada vez que salimos a la calle a atender al pueblo. Y con ese mismo ímpetu, cuando el 4 de agosto del año 2017, Dios y la patria nos permitieron ser constituyentes y constituyentes de esta patria hermosa y que estamos haciendo historia. Por eso, de manera positiva, seguiremos avanzando en la verdadera transformación y creación del socialismo bolivariano. Debemos seguir llevando el mismo amor, el diálogo y la paz al pueblo. Y desde nuestros espacios, cuente usted, presidente Nicolás Maduro, cuente usted, mi capitán Diosdado Cabello, cuente usted de junta directiva y cuente todo el pueblo de Venezuela con el apoyo irrestricto de todos los constituyentes y las constituyentes de la patria. Hoy, antes de cerrar, quiero decirles que me llena de orgullo y de honor y quiero gritarle a los cuatro vientos al mundo que sólo un gobierno bolivariano nos ha dado la oportunidad histórica a aquellos sectores que durante muchísimo tiempo fuimos excluidos y que hoy aquí sólo se respira paz y se respira inclusión y se respira participación política y una verdadera participación protagónica de todos estos rostros que representan a todo un país. Por eso, bien importante que el mundo sepa que nosotros, desde el sector discapacidad, hoy estamos aquí haciendo historia. Que no era como antes, que nos tenían olvidados, que no era como antes, que solamente nos buscaban para obtener recursos a costillas de que éramos personas con discapacidad. No, hoy nos buscan para que aportemos a esta patria. Cuente usted, camarada Diosdado, desde la Comisión Permanente de las Personas con Discapacidad y de todo el sector y de todas las personas con discapacidad del país, el apoyo irrestricto para que este nuevo comienzo siga y sea persécula, se colore, una verdadera revolución bolivariana. Voy a despedirme. Anoche reflexionaba por este honor que me han dado y me puse a leer al Comandante Chávez y encontré creo que la mejor frase. Dijo Hugo Chávez en el año 99. El amor a la patria, si es verdadero, a uno lo lleva incluso si es necesario a dar la misma vida por ella, porque la vida nuestra es transitoria. La de la patria debe ser eterna y tiene que ser una patria grande, hermosa, libre y desarrollada. Venceremos, compañeros. Buenas tardes. Cuente usted, Diosdado, con todo nuestro apoyo. Desde mi corazón, un abrazo fraterno. Gracias. Bien, vamos a saludar aquí también la presencia de legisladores del Consejo Municipal de Caracas. Está su presidente, Naúm Fernández, y su vicepresidenta, Carmen Serpa. Gracias. Y para continuar con el debate, vamos a darle la palabra a otra mujer, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, abogada, María Alejandra Díaz. Bueno, buenas tardes, compañeros constituyentes. La verdad que a mí cuando me anunciaron que tenía esta responsabilidad de acompañar la propuesta de elevar a la plenaria la propuesta de que Diosdado Cabello Rondón fuera el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, les confieso que me sentí muy emocionada, muy conmovida además. Muy conmovida porque conozco y sabemos, porque lo han puesto a prueba, así como cuando uno somete el hierro para fundirlo y para moldearlo y para tratar de doblarlo y de quebrarlo, así ha sucedido con el camarada Diosdado Cabello. Diosdado ha sido quizás, después de Chávez y de Nicolás Maduro, el hombre más vilipendiado de toda la revolución bolivariana. Diosdado ha sido el hombre más perseguido por los medios de comunicación después de Chávez y del presidente Nicolás Maduro. Se le ha acusado absolutamente de todo lo que se puede imaginar y más. Y Diosdado Cabello no se ha doblegado. Diosdado Cabello es, Diosdado Cabello es como nosotros, que somos irreductibles. Que somos los necios que creemos que puede haber un mundo mejor. Ese es Diosdado. Entonces, por esa razón es que la derecha y el capitalismo mundial se ensaña contra este hombre de familia. Un hombre que nació de su furrial, de su madre, de la creencia pequeñita, pues, ¿sabe? familiar, cuyos valores familiares están ahí intactos. Ejemplo, además, a seguir. Muchos momentos han sido a los que se ha sometido, Diosdado, a prueba. Uno de ellos, el golpe de Estado. Diosdado era vicepresidente de la República. Y los medios ahí, hablándole al oído, enamorándolo. cuando fue presidente de Conatel, nada más y nada menos. Imagínense ustedes, a Diosdado incluso, la derecha de este país, los medios de comunicación, trataron de endulzarlo, dándole un premio como el mejor gerente del año, año 2001, por la ley de telecomunicación, cuando manejaba Conatel, tratando de ver si se lo ganaba. Y Diosdado ha permanecido incólume, incólume, leal, irreductible, con una dignidad a toda prueba. Muchas han sido las encrucijadas a las que ha sido sometida la revolución bolivariana. Muchas. Y vamos a seguir siendo sometidos a muchas encrucijadas. El llamado a esta Asamblea Nacional Constituyente fue un momento de quiebre, de una encrucijada donde estaban a prueba la posibilidad de irnos a una guerra civil o de recuperar la paz. Y el pueblo venezolano salió a respaldar esa posibilidad. Por eso esta Asamblea Nacional Constituyente tiene un papel histórico que jugar. En esta nueva etapa, yo de verdad les digo desde mi corazón, creo que no hay otra persona que tenga las cualidades, la dignidad, la moral, la lealtad, el compromiso y la interesa de Diosdado Cabello Rondón para ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente. Miren, le toca a esta Asamblea Nacional Constituyente blindar el modelo de Chávez. Le toca a esta Asamblea Nacional Constituyente el respeto irrestricto al modelo constitucional establecido en nuestra Constitución. Pero además nos toca profundizarlo. Nos toca hacerlo irreversible como mandaba el Presidente. El Presidente eterno Hugo Rafael Chávez. Yo creo que con esta elección, es más, estoy segura que con esta elección vamos a continuar en el camino correcto para hacer irreversible el modelo de Chávez que no es otra cosa sino la profundización del modelo que está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero además un modelo que necesita urgentemente rescatar a Chávez. Diosdado no ha permitido nunca que se olvide a Chávez. Es el mejor soldado. Jamás ha permitido que nos olvidemos de Chávez. Y eso hay que reconocérselo públicamente. Ejemplares han sido sus programas para que no nos olvidemos del verbo, del ejemplo, de la moral del Presidente Chávez. Este modelo que nosotros estamos forjando y en esta nueva etapa nos toca consolidar nos recuerda además que debemos hacer irreversibles tres principios fundamentales. La soberanía, la independencia y la autodeterminación de Venezuela. La verdad, hermanos y hermanas, nosotros desde nuestro corazón hacemos esta humilde propuesta para que con ambas manos votemos por Diosdado Cabello Rondón como Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo cierro con una frase que en virtud de los momentos y de las encrucijadas que nos tocan luchar desde este espacio debemos reivindicarlo. el sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Nace en el Ezequivo. Gracias. Diosdado. Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. Bueno, para cerrar el debate vamos a darle la palabra al constituyente del Estado Zulia, Presidente de la Comisión de Personas con Discapacidad, Emilio Colina. Aplausos. ¡Qué bien! ¡Excelente! Con las buenas tardes hermanos y hermanas compatriotas constituyentes. ¡Chávez vive! Miren, es un honor, un honor que además nos llena de mucha alegría. En primer lugar porque estamos abriendo una etapa, una etapa que nos va a llevar como decía la extraordinaria hermana y amiga María Alejandra Díaz a ser irreversible, estoy seguro del socialismo. Pero antes de eso saludar a la Junta Directiva, a la compañera Tania, a Elby Amoroso de los Tigres de Aragua pero Magallanero de corazón, a nuestro querido Fidel, yo me iba a llamar así pero mi mamá no quiso, no sé por qué, le gustó más el nombre de su amor eterno, Emilio Colina y así me llaman. Y bueno, de Carolis, la negra Carolis. ¿Ustedes han escuchado ese disco que dice estoy tan enamorado de mi negra Tomás? Entonces yo estoy enamorado de Carolis, de su fuerza, de su pasión, de su entrega, ¿verdad? De su entrega, ojo, de su lucha, de su lealtad y de su amor por las causas nobles y por la revolución bolivariana. Mosca con los demás, ¿no? Ajá. Fíjense. Bien contento, compatriota. Y esta propuesta, nosotros la acompañamos desde el alma y desde el corazón. Hoy escribíamos algo en el grupo de los compañeros y decíamos, mira, apoyamos en primer lugar la propuesta de que nuestro compañero, camarada, capitán bolivariano el 4 de febrero sea presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Primero, porque es un hombre noble. Miren, en el mazo dando, para compartir aquí con ustedes, mi querido capitán, me disculpan. En el mazo dando, el compañero capitán hizo una, un chiste con una, con una palabra, ¿no? Que, que no era la más adecuada según él y yo lo creo. Él habla así que, algo así que, pide más que un ciego, decía mi capitán. Él creyó seguramente que yo me había molestado, yo ni lo oí, porque estaba entretenido, chachareando ahí al lado. Es un error mío. Sin embargo, quiero decirlo, que eso, si yo tenía algún resquemor o algún, perdón, alguna duda, me convencí en ese momento de la extraordinaria calidad humana y de la nobleza y de la capacidad del don de gente de Diosdado Cabello, porque, en ese momento, de manera inmediata, de manera inmediata, Diosdado, en cadena nacional, porque ustedes saben que el mazo y la ujilla están ahí peleando a ver cuál es el programa más visto, pero lo ven más que la cadena nacional. Entonces, Diosdado, de inmediato, ratificó y corrió, dijo, no, vale, disculpe a Emilio y a todos los compañeros que tienen esa discapacidad. De manera, así sin pena, sin vergüenza, de verdad que eso dice mucho de la nobleza que un ser humano tiene. Y un hombre noble, una mujer noble, es un gran ser humano. Podrá cometer todos los errores del mundo, pero su nobleza lo hace corregir, lo hace crecer, lo hace engrandecerse. Entonces, para ir cerrando, fíjense, lo segundo, decíamos, la lealtad, el 11 de abril, y no me da pena decirlo, mientras este humilde soldado y servidor de ustedes lloraba, no porque Chávez se había ido, se los digo, porque yo sabía que íbamos a volver, lo que no sabía era que era tan temprano, tan rápido, sino porque, claro, por mi discapacidad, este soldado no podía agarrar ni una tiratira, porque le pedía una pedrada, bueno, al compañero de lao, por mi discapacidad. Y ese era el llanto, y me alegró mucho ver a gente como Anselmi, William Lara, Aristóbulo, muchos, pero la alegría más grande era que el maleficio de la traición comenzó a romperse con Diosdado Cabello Rondón, porque Diosdado como un soldado leal, como un hijo a su padre. No le falto respeto, mi capitán, pero es lo que uno aprendió, como perro fiel. Claro, es lo que uno aprendió y si se siente aludio, le pido disculpas aquí en plena, ¿ven? Pero es, es lo que uno aprendió, pues, como perro fiel. ¿A quién? ¿A quién? A su maestro, a su padre, a su hermano, a el hombre que estoy seguro de la moda después de su padre, no recuerdo, Adrián se llamaba a su papá, ¿verdad que se dice? Ajá, viste que yo no me perro el mazo, ahí está, cuando no voy lo oigo. Este, bueno, a Hugo Chávez. Y en tercer lugar, algo que de verdad a mí me asustó, y voy cerrando, mi pana, voy cerrando, mi pana, me asustó, miren, yo estaba tomando agua bendita por allá en San José, en Coro, un abrazo a todos los coreanos y coreanas, pues, soy Falcón. Ajá, a mi familia, a Colina, allá en San José, y a la de Cabure, allá en todos. Miren, este, y yo estaba cuando cerraba, se despedía para siempre la concesión de la gente de uno, el grupo de uno de seis, ¿sí? Es así, a lo dije bien, ¿verdad? Yes, ajá, uno de seis, la gente de RCTV. Compadre, hicieron de todo, de todo, incluso dijeron que iban a parar el país y por orden expresa el comandante Hugo Chávez y por supuesto el pueblo, pero principalmente nuestro conductor, Diosdado, no se le aflojó, pero ni la correa. Y, evidentemente, bueno, le dijo, no, se te va a renovar el permiso, no hay concesión para ti, porque bueno, tú eres un golpita, porque además, bueno, ya chicos, eso no es tuyo, tienes 500 años, eso le echanse a otro, ¿no? Entonces, ahí, ahí, y además de eso, hermanos, miren, la misión vida le dio parto a una gran misión, para mí la mejor misión que ha creado el comandante Chávez, ya van a oír, cuando oigan el nombre van a saber por qué, le dio parto a esa misión, ¿no? Por allá, por el municipio Acevedo, del estado Miranda, que vive el estado Miranda, ¿verdad? Viva Miranda. Ajá. Entonces, un año después, creo que del Teatro Municipal de Caracas, 15 de marzo, estaba Erika, Erika creo que es así, tipo negra también, ¿no? Sí, la negra Erika, un abrazo a Erika, como ministra creo que del despacho, o de las comunas, no recuerdo yo, lo cierto es que la misión José Gregorio Hernández, que para mí es la mejor misión que ha podido crear Chávez, porque es para mí, que tengo discapacidad, y para los míos, que tienen discapacidad, y que tenemos que mejorarla y fortalecerla, pero es la mejor, es el regalo eterno de Chávez, para los que son como nosotros, para protección, y que Nicolás ha venido fortaleciendo, ¿ves? con el carnet de la patria, pero fíjense, el único gobernador que se le puso firme, firme, y que dio un paso al frente, me cuentan lo chismoso que le mandó a decir, porque se creía que crear un centro nacional de genética, para el estudio de la genética, ¿ves? porque por lo menos yo tengo discapacidad, y mi familia, bueno, es natural, pues, pero ¿y de dónde viene? ¿por qué la discapacidad? Bueno, eso era un ojo y parte del otro, ¿no? Entonces, se necesitaba un espacio, una cosa, y mandó, me cuentan lo chismoso, un patriota cooperante, Diosdado, yo también los tengo, ¿no? Diosdado, el que mandó a decir, dígale al comandante Fidel Castro, que aquí en Miranda, tiene un gobierno revolucionario, y un espacio, y un pueblo, para mandar, y para crear, ese extraordinario centro nacional de genética, y ahí, siendo gobernador de Miranda, el compañero hermano, Diosdado Cabello, inauguró, junto a Chávez, junto al pueblo, el centro nacional de genética, para darle salud, para darle amor, para darle protección, al pueblo con discapacidad, por eso, con amor, con alegría, con compromiso, con fraternidad, y por supuesto, para acompañar al pueblo, y al presidente Nicolás Maduro, creo que no hay mejor elección, que la del tiburonero magallanero, Diosdado Cabello Rondón. ¡Viva la patria! ¡Viva el pueblo bolivariado! ¡Viva la revolución! ¡Viva Diosdado! ¡Viva el pueblo bolivariado! 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 Vamos a saludar también la presencia del alcalde del municipio general, Pedro María Freitas, del estado de Suátegui, el compatriota Daniel Aro. Bueno, camaradas, vamos a cerrar el debate con la conciencia que tenemos todas y todos de que es alto, grande el compromiso que tenemos por delante. Uno siempre que está en estas tareas, en estos momentos coyunturales, importantes, que hacen historia, siempre recuerda que el comandante Chávez se paró muchas veces aquí. Y una de las veces que se paró fue cuando fue ratificado como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, después del proceso constituyente y después de aprobada la nueva constitución. Eso fue el 19 de agosto del año 2000. Se convirtió Chávez en el primer presidente de la quinta república, ya como quinta república fundada. Y Chávez decía ese día algo que tiene mucho que ver con este momento, decía, hoy comienza para Venezuela un nuevo tiempo, una nueva esperanza. Atrás dejamos la tormenta y el huracán. El presidente Nicolás Maduro ha convocado a esta Asamblea Nacional Constituyente para traer la paz y para capear el temporal. Para que seamos nosotros intérpretes, voceros, hermanos, ejecutores de lo que el verdadero protagonista de esta revolución bolivariana, que es el pueblo soberano, tiene que decir en este momento. El presidente Chávez lo dijo muchas veces aquí. Hoy es el pueblo venezolano donde radica la soberanía popular el que va a decir cuál es el camino. Y a nosotras nos corresponde hoy esa gran responsabilidad. Saber escuchar con humildad. Saber aprender. Saber convocar lo mejor del hombre y de la mujer venezolana. Por eso, bueno, yo quiero también expresar hoy, aquí en nombre de la Junta Directiva, si me lo permite, mi compañero Elvis Amoroso, la complacencia, ¿verdad? El honor que significa para nosotros que quien haya postulado al cuerpo constituyente como presidente para sustituir a una digna, valiente mujer como él, como la compañera Delsi Rodríguez, que el cuerpo constituyente haya postulado a Diosdado Cabello. De verdad que nosotros estamos muy complacidos, muy honrados de que sea un hermano de batallas, un hermano de la lealtad, un hermano del compromiso, un hermano cuya historia venimos siguiendo, dependiendo de las diferencias de edades, que aquí hay muchas, ¿verdad? Desde aquella rebelión cívico-militar, cuando esos jóvenes entregaron todo por un ideal superior que era traer a Venezuela hasta este momento. Y después, fundada la Quinta República, la arremetida del imperialismo, el golpe de Estado 2002 contra el comandante Chávez, allí estuvo su vicepresidente de entonces, que era Diosdado Cabello, de primero en la fila a ponerse al frente, que si había que dar la vida por Chávez y por la revolución, estaba primero Diosdado Cabello. Y después, bueno, tantas batallas. Corresponde ahora que elijamos a quien va a conducir esta Asamblea Nacional Constituyente para este momento, en el que nuestro país está sometido al asedio más grande, al asedio imperial más grande que haya vivido en toda su historia. Le toca a quien ahorita elijamos como presidente o presidenta, convocar a los mejores y a las mejores, convocar al compromiso de todas y de todos, para que Venezuela, para sostener a nuestra amada Venezuela, en el sitial de honor que la dejaron nuestros libertadores, en el sitial de honor que ratificamos junto con el comandante Chávez y del sitial de honor donde nunca la van a despejar, la van a despojar, donde nunca, por más que nos ataquen, van a despojar a nuestra amada Venezuela de ese lugar de honor. Porque estamos predestinados, camaradas, estamos predestinados por la historia para marcar este destino. Por eso yo quiero que ahorita levantemos las manos, las y los constituyentes, que estemos de acuerdo con que sea Diosdado Cabello Rondón, el soldado leal de la patria, quien rija los destinos de la Asamblea Nacional Constituyente en lo sucesivo con la señal de costumbre. Mayoría evidente, aprobado. Bueno, por decisión unánime, ha sido elegido Diosdado Cabello Rondón como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a proceder, ciudadano secretario, al acto de juramentación. Para la juramentación del constituyente Diosdado Cabello Rondón como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, juramento que es tomado por la primera vicepresidenta Tania Díaz y el segundo vicepresidente Luis Amoroso, lo acompañarán los constituyentes María Gabriela Vegas, Francisco Torrealba, Fraulio Álvarez, Isamari Matute, Nori Herrera, Orlando Camacho, Fernando Soto Roja, Noelí Pocaterra, Pedro Carreño, para como expresión de todo lo que es esta Asamblea Nacional Constituyente y la patria bolivariana. Por favor, para pasar al presidio para la toma de la juramentación. Gracias. 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 Ciudadano, Diosdado Cabello Rondón, jura usted, por el Dios de sus padres, por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y por el pueblo sabio y valiente de Venezuela, jura usted, guiar los destinos de esta Asamblea Nacional Constituyente, por el camino que tracen los poderes creadores del pueblo, por el camino trazado por nuestro padre libertador Simón Bolívar, y por el comandante presidente Hugo Chávez. Jura usted, que en medio de circunstancias adversas, como la que está viviendo la patria venezolana el día de hoy, usted convocará a sus mejores hombres, a sus mejores mujeres, para enfrentar al enemigo común, para enfrentar al enemigo imperial que asedia a la patria venezolana, para enfrentar al enemigo que incorpora tres males que azotan a nuestra sociedad, como son el burocratismo, la desidia y la corrupción. Jura usted, que hará honor al cargo que recibe hoy como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, para garantizar que el sitial de honor que la República Bolivariana de Venezuela tiene por legado y por mandato de nuestros héroes patrios, de nuestro comandante Chávez y por mandato del pueblo soberano. Jura usted, que afianzará, abonará, con el amor de todo el pueblo constituyente, el proceso revolucionario, bolivariano, antiimperialista, socialista y profundamente chavista, que ha ratificado Venezuela en 24 procesos electorales. Jura usted, que desde esta posición, echará mano de su lealtad, de su compromiso, de su amor como hombre venezolano, para que esta Asamblea Nacional Constituyente cumpla con el cometido que nos ha encomendado el pueblo y la constitución. Refundar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. ¿Lo jura? Juro por el Dios de mis padres, juro por mi honor, juro por mi vida, juro por ellos, juro por Bolívar, aquí con nosotros, juro por Chávez, aquí con nosotros, juro por este hermoso pueblo, juro por los constituyentes, las constituyentes que aquí nos acompañan, juro por un pueblo que cree, que sueña, un pueblo que tiene esperanza, juro que haré lo que tenga que hacer por defender la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, juro por poner en alto el nombre de esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente, juro ser leal al Comandante Chávez, a Bolívar, juro lealtad a la Revolución Bolivariana, juro que acompañaré a nuestro querido hermano Presidente Nicolás Maduro en la construcción del socialismo bolivariano, juro que haré todo lo que tenga que hacer para que nuestro pueblo se sienta orgulloso de esta Asamblea Nacional Constituyente y que el día que tengamos que rendirle cuenta, nosotros podamos decir misión cumplida a nuestro pueblo, misión cumplida a la patria, misión cumplida al mundo entero que ve a Venezuela como un faro de esperanza, juro, absolutamente, pongo mi vida por delante, que cumpliré mi palabra, lo juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, que os lo demanden. Queda usted juramentado como Presidente de la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente para cumplir el mandato que el pueblo soberano nos ha dado. Adelante, camarada Diosdado Cabello. Dios lo bendiga. ¿Cómo usted posesión? ¡Gracias! 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 A continuación, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón, procede a la firma del acta constituyente de juramentación en dicha responsabilidad. ¡Gracias! 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 Ahora proceden a tomar posesión de sus ubicaciones, tanto en el presidio como en el sector lateral para continuar con la sesión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 тебя. doblay. Aeros de no nos atrevíamos ni siquiera a intervenir en Plaza Altamira. por las consecuencias que pudiera tener una intervención en Plaza Altamira. Y el comandante Chávez en su sabiduría dijo, déjalo que se cocinen en su propia salsa. se cocinaron y quedaron doraditos... raànade. tuvo razón Chávez, tuvo razón chávez. Luego de eso vino aquel referéndum, victorioso el comandante, el referéndum del 15 de agosto, victorioso el comandante Chávez, los que intentaron revocarle el mandato, también salieron doraditos. Bueno, fue una jugada política de llevarlos aquí, aquí, en el comandante Hugo Chávez, y los llevó, y luego comenzó el tema de las misiones y comenzó el gobierno a... Y es bueno resaltarlo, no había definición política antes del golpe de Estado. Fue el golpe de Estado que definió políticamente el camino de la revolución bolivariana hacia el socialismo. Fue el golpe de Estado. Y todo lo que se vino construyendo en función de nuestro socialismo, de nuestro socialismo. 2006, elecciones ganó el comandante, 2007 se perdió la reforma, se perdió la reforma, luego la enmienda, se ganó la enmienda. Y ellos con sus intentos desestabilizadores, pero allá no había un gobierno débil, sino un gobierno sólido. No nos hacían ni coquito, ni coquito nos hacían. Luego, bueno, la enfermedad del comandante. Su elección y la enfermedad del comandante. Y el desastre para nosotros, que ha significado no tener a Hugo Chávez presente todos los días. Físicamente digo, ¿no? Físicamente, porque lo tenemos vivo todos los días. El que quiera saber dónde está Chávez, vaya para la calle, vaya a eso que dice Emilio, de la gran misión José Gregorio Hernández. Vaya a los CDI, vaya a los hospitales, vaya a Chávez en la calle. Lo tenemos ahí. Y le tocó la responsabilidad a nuestro hermano Nicolás Maduro. Y fuimos a las elecciones con todo en contra. Hasta el ánimo en contra. Hasta las ganas en contra. Muy golpeado. Lo veíamos en las actividades políticas, las cuales acompañamos al presidente. El desánimo de nuestra gente. Y se ganó las elecciones, aquel abril, y ellos, ¿cuánto tiempo le dieron a Nicolás Maduro? Ni un día. Ni un día, la misma noche, salió aquel señor, que casi nadie se acuerda de él ya, a llamar a descargar su rabia. Bueno, consecuencia, 11 muertos, dos niños del estado de Zulia, dos niños, una niña y un niño, entre otros, aquí en el estado de Miranda también, asesinaron a otros compañeros, en el estado de Anzuategui. La violencia desatada. No le dieron, no le han dado peronía una oportunidad. Y comenzó a debilitarse el estado. Comenzaron a debilitarse las instituciones. La primera gran fisura estuvo en la fiscalía. Y ante la debilidad del estado, comenzó a imperar la impunidad. Desde uno de los centros más importantes para sostener esta constitución, que es la fiscalía, la justicia, la impunidad. Y mire qué hace daño. Hubo otros, por supuesto. Y hay otros, todavía, no puede mencionar el trabajo minucioso de los señores dueños de los bancos privados para debilitar el sistema financiero venezolano. Es un trabajo minucioso. Primero se llevaron los dólares, montaron un banco fuera de Venezuela, y después con esos mismos dólares intentan desestabilizar al país que le dio los dólares. Porque parece que el dinero no basta, también quieren el poder. Bueno, yo creo que van a tener el dinero que quieran, pero aquí en Venezuela el poder es del pueblo y no lo van a tener. Nunca lo van a tener. Nunca lo van a tener. Ni ellos, ni ninguno de sus enviados. Y el Estado entró en una debilidad peligrosa, muy peligrosa. Que pudiéramos caer inclusive hasta en la anarquía. Y eran tiempos del 2014, cuando aquellos señores comenzaron a pasar los límites y comenzaron a hablar de la salida. De la salida, de la salida, de la salida. Que no era otra cosa que un golpe de Estado. Aplicando los manuales norteamericanos, que para tal fin se aplican y se siguen aplicando en buena parte del mundo, que los están aplicando ahorita en Nicaragua, por cierto. Quizás en una fase más despiadada. No se diferencia nada de los actos terroristas en Siria. Lo que hacen en Nicaragua los señores de la Guarimba. Apoyados por importantes sectores, entre ellos la jerarquía eclesiástica de Nicaragua. Cualquier presidio con Venezuela no es coincidencia. Es una política. Es una política de ellos. Pero entramos en una debilidad muy peligrosa. Muy peligrosa. Podemos caer en la anarquía. Y, modestamente digo esto, ¿no? Nosotros nos fuimos a la calle, por instrucciones del compañero presidente Nicolás Maduro. Y nos fuimos a darle la vuelta al país y decirle al pueblo que Rondón todavía no había peleado. Que Rondón es ese pueblo que está ya esperando, paciente, que aguanta, pero que no tiene que caer en el juego del enemigo. Cuando nos toque a nosotros pasar al contraataque, lo haremos en el momento que nos toque pasar al contraataque. En el momento que nosotros decidamos, bajo las circunstancias que nosotros querramos, no cuando la derecha nos imponga sus condiciones. Y ese pueblo, otra vez con su conciencia, nos dio una demostración. Salió a la calle. Salió. Se prendió ese pueblo. Y comenzó a decir, si te metes con Nicolás, te metes con el pueblo. Y se preservó, a duras penas, la estabilidad. Gracias a, bueno, a todas las decisiones políticas que se tomaron a tiempo. Una de ellas, aplicar esta constitución. Su artículo 348. Y el presidente llamó a una Asamblea Nacional Constituyente. Una Asamblea Nacional Constituyente que inmediatamente descubrió que la constituyente fue como un torniquete contra ese desmembramiento del Estado. Y comenzó a recomponerse, a transformarse el Estado otra vez con pequeñas decisiones que no se podían tomar antes por la conspiración de una Asamblea Nacional burguesa en desacato. Se cambió a la persona que estaba en la Fiscalía. Y no se cambió por capricho, se cambió por el estado delincuencial en que había llevado a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio Público. Y comenzó a hacerse justicia. Poco a poco comenzó a hacerse justicia. Y se volvió a utilizar esta constitución. Y el compañero presidente, desde que llegó a la presidencia, ha hablado de diálogo, 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 diálogo por la paz. Y aquí estuvo el 24 y en su primera línea que habló, diálogo, paz, reunificación de nuestro país. Bueno, nos toca ahora nosotros seguir esa tarea de las líneas que dio el presidente, ya con un, nosotros pudiéramos hablar con una paz tensa, paz. Una oposición desarticulada y no se desarticuló por una cosa espontánea, ¿no? Y ahí es donde ellos volvieron, así como subestimaron al comandante Hugo Chávez, subestimaron a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro los llevó a la República Dominicana. Los llevó a esta constitución, porque después de la Asamblea Nacional Constituyente hubo elecciones de gobernadores. Y ellos participaron, entraron aquí. Se les olvidó las guarimbas porque ellos pensaban que iban a ganar todas las elecciones. No lo dijeron, ¿cuántas veces lo dijeron todas las gobernaciones? ¿Cuántas veces lo dijeron? ¿Cuántas encuestadoras salieron? A decir, ¿hoy cuál es la realidad? Que ese pueblo volvió a salir a votar por los candidatos y las candidatas de la Revolución. Una verdad. Y ellos siguen subestimando. Y subestimaron y dijeron, no, no vamos a participar en las elecciones de alcalde porque no las vamos a validar. Muy bien. Ahorita tenemos nosotros 308 alcaldías. Ojalá que no participen más nunca. Me parece perfecto. Esa inteligencia es, mira, en verdad, suprema. Gente inteligente como ellos, que se necesita para gobernar. Que entregan los espacios. Ajá, pero tú los escuchas diciendo, Nicolás tiene que irse. Y ninguno de ellos se va. Que no pudieron ni en la calle, no pudieron en elecciones y no pudieron con abstención. Ninguno de ellos se ofrece a voluntario para irse. No, el que se tiene que ir a Nicolás. Que lo ha derrotado en buenas, en unas cuantas veces. Ojalá surgiera una oposición verdadera. Que sea capaz, bueno, de hacerle propuestas a este país. Ojalá surgiera. Y ojalá esta Asamblea Nacional Constituyente sirva para eso. Ojalá sirva para eso. Para abrir canales con alguna gente que esté dispuesta a participar. Y que hagan su propuesta. Nuestra propuesta, nuestra propuesta es hoy, mañana y siempre el socialismo. Que ellos expongan lo que quieran. Pero nuestra propuesta es esa. Y hoy, luego de las elecciones, bueno, el compañero presidente nos ha pedido a esta Asamblea Nacional Constituyente que Delsi ocupe otras responsabilidades. Delsi fue permisada la semana pasada, ¿verdad? La semana pasada. Y Delsi y nuestro hermano Eduardo Piñato se fueron. Se fueron temporalmente. Así como otros compañeros han ido temporalmente a Aristóbulo. Siguen siendo de este cuerpo. Con otras funciones. Están autorizados por este cuerpo. Por esta poderosísima y soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. Y ustedes saben que nosotros nos instalamos el 4 de agosto. Ahorita apenas vamos a cumplir el primer añito. Algo hay que hacer, ¿verdad? Algo hay que hacer para revolverles el agua a los señores de la amargura. Algo debe hacerse. Y esta Asamblea Nacional Constituyente tiene un mandato de al menos dos años. Eso puede seguir. Eso puede seguir. Eso puede seguir, pues. Entonces, hay que continuar. Es el nuevo comienzo. María Gabriela lo dijo. Nuevo comienzo. Lo dijo el compañero presidente Nicolás Maduro. El nuevo comienzo. ¿Cómo comenzar de nuevo? ¿Cómo comenzar de nuevo aquí? Yo pido ideas. Y le pido a todas y a todos. Yo mañana estoy convocando a todos los presidentes de comisión. La mañana, a las 10. 11, perdón. Mañana, no, el jueves. El jueves a los jefes de comisión. Y yo le pido a todos y a todos que en un papelito sencillito. Una página. Escriban ahí propuestas, sugerencias. Observaciones, dudas, reclamos. ¿Lo ponen ahí? ¿Para qué? Para sistematizarla. Sistematizarla y comenzar a funcionar. ¿Ah? ¿También? Comenzar a resolver algunas cosas que estén pendientes. Uno quisiera que en un debate intervina la mayor cantidad de compañeros y compañeras. Vamos a tratar que eso ocurra. Si respetamos los tiempos. Si respetamos los tiempos. Yo he hablado con el presidente. Y el presidente ha dicho, no, bueno, es un nuevo comienzo, pues una nueva vida. ¡Vámonos para la calle! Esto no es para estar aquí metido. Una asamblea nacional constituyente no es estar para estar encerrado aquí. No. No, no y no. No. Que el pueblo nos diga lo que nos quiera decir. Pongámonos a la orden del pueblo y que nos diga lo que nos quiera decir. Y nosotros buscaremos la respuesta que tengamos que darle al pueblo. ¡Aquí, a aquel que sea el gobierno! ¡Aquí, a aquel que sea el gobierno! Yo hoy veía, mire, el presidente dio unas instrucciones. Nosotros somos parte de esta revolución todos, ¿verdad? Y todas, ¿verdad? Nuestro tiempo y nuestra vida, todo indica que está dedicada a esto, a las labores que nos dé la revolución bolivariana, a las labores que nos dé la revolución bolivariana. Yo hoy veía en Anzuategui, el presidente dijo, hay una orden de intervenir los mercados. ¿Quién nos eligió a nosotros? ¿Y cómo es que en esa lucha nosotros no vamos a acompañar al pueblo? ¿Cómo es que no vamos a acompañar al pueblo? ¿Cómo es que vamos a ver las cosas desde lejos? Digo esto porque es que hay mucho trabajo por hacer. Y si vamos a un nuevo comienzo, vamos a un nuevo comienzo. Yo tengo mi estilo, yo tengo mi estilo de hacer, tengo mi estilo de hacer, pero me lo dijo Darío. Pero también tengo mi estilo de sentir. Y en estos tiempos, yo lo único que le prometo y ofrezco es trabajo. Trabajo, trabajo de verdad. Por este país, para acompañar a Nicolás Maduro. Presidente Chávez nos dio muchas órdenes, decía María Alejandra. Muchas órdenes nos dio el comandante Chávez. Una, que en verdad tenemos una gran deuda con el comandante. Es la construcción de las comunas. Pongámonos la mano en el pecho. Pongámonos la mano en el pecho. La mayoría de las veces ha sido por iniciativa del pueblo organizado. De las comunidades organizadas. Pero eso hay que empujarlo. Eso hay que empujarlo. A veces, miren, nos encontramos, y ustedes saben, hermanos y hermanas, una guerra contra el país. Una guerra. Puede dar la interpretación que se le quiera dar. Pero el que tenga dudas que es una guerra contra este país, trate de comprar en nombre de Venezuela medicinas en cualquier parte del mundo, a ver si las puede comprar. O trate de comprar alimentos en nombre de Venezuela en cualquier parte del mundo. Para ver si lo puede comprar. Si puede mover recursos para comprarle si es empresario, si es lo que sea. Para ver si puede hacerlo libremente. La guerra contra nuestro país. Si no lo entiende, el que no lo entienda, es bueno que revise, pues. Para no decir otras cosas. Es bueno que revise históricamente lo que ha venido siendo la conspiración contra este país. ¿Qué hay problemas en la calle? Sí hay problemas en la calle. ¿Quién lo duda? ¿Quién puede decir que no hay problemas en la calle? ¿Quién puede dudar que eso afecta a nuestro pueblo? ¿Quién puede decir, no, eso es mentira? Estaría mintiendo. Ese estaría mintiendo. Ahora, lo que nosotros sí tenemos que decir es que esas presiones del imperialismo que le hacen daño a nuestro pueblo, que crean descontento, que crean hasta deserciones, están ahí, pero jamás y nunca pueden vencer la dignidad de este pueblo. El día que esas presiones comiencen a vencer la dignidad de este pueblo, estaríamos entrando en un gravísimo problema. En un gravísimo problema. Esto se consigue, lo dio el comandante Chávez, la receta. Es la unidad de nuestro pueblo y la unidad de nuestra fuerza armada. Esa es la receta perfecta. ¿Por qué en otros países, ¿por qué en otros países, uno tiene que decirlo con mucho dolor, pues, como antes Chávez nos decía a nosotros, miren, no vaya a ocurrir que dentro de 10 o 15 años estemos nosotros debajo de una mata de mango comiéndonos un mango, diciendo lo que pudo haber sido y no fue. Vean las experiencias. Cada vez que a la derecha se le da una oportunidad, ¿en qué termina esa oportunidad? Represión, persecuciones, fascismo. Tratando de sembrar el caos en esta tierra, la tierra, digo, en América y el Caribe. Nosotros somos un ejemplo, hemos aguantado todo esto. y vamos a seguir aguantando, no nos vamos a rendir y vamos a vencer seguro. De manera que este laxo que queda de aquí no sé cuándo que termine la constituyente, porque es que la constituyente tiene doble trabajo, las labores propias de la constituyente y las labores de la Asamblea Nacional es una burguesa que está en desacato. Tenemos que hacer doble trabajo porque ellos se reúnen y se reúnen 40 sin quórum de ningún tipo y ya sesionamos la camarita. Nosotros nos vamos a reunir pero para trabajar. Entonces yo les pido que en esa hojita nos pongan ahí hermanos, hermanas, lo que a ustedes se les ocurra, lo que en verdad se nos ocurra de ideas, lo que en verdad nos parezca que sería una buena oportunidad para avanzar en este proceso constituyente, yo las voy a recoger, yo les pido a los presidentes de las comisiones que el jueves ya tengamos eso. No dejemos eso a un lado, pues. No dejemos eso a un lado y luego nosotros vamos a a revisar las tareas que tenemos pendientes de las instrucciones que cuando vino el compañero presidente dio aquí en la Asamblea Nacional Constituyente se han aprobado algunas leyes. No hacemos nada con aprobar leyes si no somos capaces de ponerlas en práctica. si no somos capaces y si nosotros las aprobamos aquí somos los primeros responsables de ir a la calle para motorizarla porque hay gente que ni siquiera sabe que se han aprobado esas leyes. ¿Qué deberíamos haber hecho nosotros? Irnos para la calle a explicarle al pueblo en la Asamblea en la Asamblea mire se aprobó tal ley que te va a beneficiar en esto y en esto y en esto usted tiene que tiene que estar pila. No sé darle una nueva un nuevo un nuevo comienzo yo de verdad les pido toda la ayuda que me puedan dar toda. Además voy a decir que desde mi corazón yo no tenía ningún plan de estar donde estoy ahorita pero jamás jamás he escurrido el bulto a ninguna responsabilidad que me da la revolución y a esta edad menos lo voy a hacer. Yo estoy absolutamente restiado con la revolución bolivariana estoy absolutamente restiado con el legado del comandante Hugo Chávez el que crea y esta función nuestra aquí nos decía cuando nos toque rendir cuentas nosotros pudiéramos decirle al país hemos cumplido y no será Dios dado cabello el que ha cumplido será esta asamblea nacional constituyente así como les pido ayuda para trabajar les pido que ayudemos al presidente Nicolás Maduro ayudemos a los ministros convirtámonos en en auxiliares el presidente ha dicho lucha contra la burocracia y la corrupción no puede ser que esta asamblea nacional constituyente tenga noticias de algún hecho de corrupción en algún organismo y la dejemos pasar ¿verdad que no es correcto? no es correcto nosotros recibimos la denuncia y se la entregamos al presidente y a los organismos del estado que actúen que actúen porque a ni un solo funcionario del estado se le dice vaya a un cargo a hacer negocios a robarse la plata del pueblo o vaya a cobrar comisiones a ninguno se le dice porque hay unos que llegan ahí y después dicen no, esto es para el partido para el partido eso no es así eso no es verdad no es verdad jamás se ha hecho eso ni se le ha dado instrucción a ningún funcionario cada quien es responsable de sus actos y si lo ponen en un cargo a administrar tres bolívares y usted se robó un bolívar responda por ese bolívar responda por ese bolívar si lo ponen porque tú sabes que es triste alguien que diga que es luchador de toda la vida y lo ponen en un cargo o que era que se yo en la universidad de los grupos de ta 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 y lo ponen en un cargo y termina robándose los platos del pueblo eso no es bueno para ningún gobierno y para una revolución menos para una revolución menos ayudemos al presidente entonces pues usted cree que él no estaría feliz que lo ayudara estoy convencido los trabajadores y las trabajadoras bueno ustedes tienen el mando principal claro las mujeres jefa suprema de esta revolución la juventud aprender con todos aprender de todos y de todas y enseñar lo que tengamos que enseñar pero unidos unidos los hombres a trabajar cumplir orden ¿verdad Marco? claro lo que sea uno está aquí circunstancial bien bueno que aquí está una mujer y ojalá hubiese podido estar otra mujer pero tenemos a Tania pues aquí aquí en la vicepresidencia muchísimas gracias queridos compañeros cuenten con este soldado no me voy a cansar ni un solo instante el día que sienta eso no tendré ningún complejo en decir ya yo no puedo para darle el lugar a alguien que sí pueda pero hasta el último día que esté se lo juro que seré leal al legado del comandante Hugo Chávez a esta patria a este pueblo al hermano Nicolás Maduro y a la revolución bolivariana ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! estos dos se ven campeones aquí ¿verdad? muchísimas gracias ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Dios dado yo quien acaba de ser juramentado por un grupo de constituyentes y en presencia de todos los constituyentes que salgan en este organismo pleno y potenciario El nuevo presidente de esta instancia asegura que su única propuesta en la trinchera que se encuentre siempre será el socialismo. Asimismo, aseguró que el diálogo, la paz y la reunificación del país son las primeras líneas que seguirán acompañadas de las seis líneas anunciadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro Monzo. Asimismo, aseguró que la idea es seguir abriendo canales que ayudan y que contribuyan al desarrollo económico del país. Otro de los anuncios que hace el presidente de la Comisión, de la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, es que convoca a todos los presidentes de comisiones a una reunión el jueves 21 de marzo del año 2018 a las 11 de la mañana. Señor presidente, por favor, vamos a emitir una comunicación a todos los poderes informándole de la decisión de esta Asamblea Nacional Constituyente. Está cayendo y corriendo. Gracias. Gracias. Por el pensamiento, ¿verdad? Ya piden que el pensamiento. Aquí estamos firmando comunicación al hermano presidente Nicolás Maduro, a Tarek William Saak, fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, a Tibisay Lucena, presidente del Consejo Nacional Electoral, Michael José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, para informarle de la decisión de aquí de esta Asamblea Nacional Constituyente. Ciudadanos, secretarios, sirve de informar el siguiente punto del orden del día. Comunicación suscrita por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, dirigida a esta Asamblea Nacional Constituyente. Sirve de dar lectura, por favor, hermano. Señor, miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, su despacho, atención fidel, Ernesto Vázquez, secretario de la Asamblea Nacional Constituyente, tengo a bien dirigirme a ustedes en la oportunidad de someter a la consideración de la Asamblea Nacional Constituyente, con el objeto de la designación del ciudadano doctor Calixto José Ortega Sánchez, titular de la cédula de identidad número 16.834.560, como presidente del Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 del decreto con rango, valor y fuerza de ley, de reforma parcial de la ley del Banco Central de Venezuela, sin otro particular al cual hacer referencia, y reiterándole nuestra estima y consideración, se suscribe Nicolás Maduro Moros. Es todo, presidente. En consideración, tiene la palabra la constituyente Laura Alarcón. Bueno, buenas tardes, compañeros, y compañeras constituyentes, de verdad, salutaciones especiales a nuestro querido Capitán Diosdado Cabello, como nuevo presidente de esta plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. Realmente, como dirían por ahí, el pueblo, muy bonito todo, pero a trabajar. Y esto es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? El presidente hoy nos ha puesto a considerar una designación fundamental para los tiempos que vive la República. La presidencia del Banco Central de Venezuela merita de hombres formalmente capacitados para ejercer la labor fundamental. Yo les invito a ustedes, compañeros, aboguemos por esta postulación, destacando fundamentalmente algunos aspectos de este compañero. En primer lugar, reconocer y comunicarle a nuestro pueblo que el compañero Calixto Ortega es ingeniero industrial. Partamos por ese escenario. Su configuración académica sabe de lo que se requiere para la industrialización del país. Además de esto, tiene estudios de segundo y tercer nivel, incluso en los Estados Unidos de administración pública, en donde se capacitó en estudios macroeconómicos, en estudios de mercados petroleros, que eso es estratégico y es clave, y así como también en finanzas. Nosotros le extendemos al compañero Calixto Ortega, fundamentalmente, abóquese, y esto como ejercicio del poder plenipotenciario, a retomar la conducción de la política monetaria. Exhortamos al compañero Calixto Ortega a hacer esfuerzo supremo en la estabilización de precios, ya que esa es facultad del Banco Central de Venezuela. Aquí estamos, este cuerpo colegiado de constituyentes, hombres y mujeres, como un termómetro del pueblo. Aquí estamos, expresiones territoriales y expresiones sectoriales dispuestos a acompañarle a usted, compañero Calixto, a hacer este ejercicio vital, en donde yo me permito pedirles que en un lapso de tres meses, nosotros podamos invitar al compañero Calixto Ortega para revisar los adelantos y avances de su gestión como presidente, posteriormente de que lo aprobemos, del Banco Central de Venezuela. Es de una importancia vital destacar que esta designación es crucial para retomar la ofensiva económica. Y confiamos en la postulación del presidente Nicolás Maduro, rescatando también, y con esto me despido, compañeros, abogando por su compromiso a que nuestra lucha, como lo dijo Robert Serra, no es por un cargo, sino por hacer irreversible esta revolución. Así que, quedamos de todos ustedes, invitamos a este cuerpo colegiado de constituyentes a acompañar la postulación de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro. Que viva nuestro comandante Chávez. Muchas gracias. Tiene la palabra el constituyente Jesús Farías. Gracias. 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 El comunicado que envía el presidente Nicolás Maduro propone a Calixto José Ortega Sánchez como presidente del Banco Central de Venezuela. En este momento le dan la palabra al constituyente Jesús Farías. Y en primer lugar, quisiera expresar nuestra tremenda alegría y satisfacción por la designación de nuestro querido camarada Diosdado Cabello al frente de esta Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a acompañar al camarada Diosdado en esa ofensiva popular que tiene que desarrollar la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí cuenta con cada uno de nosotros. Compromiso ineludible. Y como somos expresiones del pueblo, podemos decir con absoluta seguridad que estamos en sintonía con toda la población para asumir enormes responsabilidades. Querido camarada, Diosdado, bienvenido a la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente y vamos a hacer todo lo posible para el relanzamiento de esta constituyente y para el fortalecimiento de la revolución bolivariana. Y al tema que nos trae, permítame, camarada Presidente, comenzar de una manera poco ortodoxa en este tipo de intervenciones. Yo quisiera destacar en primer lugar el rol que ha jugado el camarada Ramón Lobo al frente del Banco Central de Venezuela. Yo quisiera pedir un aplauso para el camarada Ramón Lobo que desde el Banco Central de Venezuela realizó el mayor de los esfuerzos para cumplir con el compromiso y con la tarea que se le había encomendado. Muchas veces en estas designaciones, y tenemos que a veces ser un poco autocríticos, cuando designamos a las nuevas autoridades nos olvidamos de los que vienen realizando el trabajo de una manera brusca. Entonces se realizan los cambios. Yo creo que es justo que nosotros realmente podamos hacer ese reconocimiento del camarada Ramón Lobo en el Banco Central, previamente en la Vicepresidencia de Economía, donde jugó un papel también muy importante, al frente del Ministerio de Industria y como diputado a la Asamblea Nacional en dos períodos como alcalde de la Solita. Es decir, es un hombre que ha estado siempre, permanentemente, de manera indoblegable, junto a este pueblo, a esta revolución, y que más allá de la decisión que se ha tomado de una nueva designación, bueno, también es justo realzar su trabajo. Ahora vienen nuevos tiempos. Vienen nuevos momentos, los cambios no nos deben sorprender, casi todos los que están aquí sentados han pasado por un cargo y han sido sustituidos por otros compatriotas. Entonces, por supuesto, esta Asamblea Nacional Constituyente acompaña al Presidente Nicolás Maduro en su propuesta de designar al compatriota Calixto Ortega Sánchez, para que asuma esa función de primordial importancia para nuestro país. Y aquí, permítame hacer un breve comentario. El Presidente Nicolás Maduro ha estado acá, en esta constituyente, y ha dicho en innumerables oportunidades, antes de las elecciones y posteriormente de las elecciones, que el principal desafío de esta revolución y su principal tarea al frente del país, y por lo tanto, la principal responsabilidad y tarea de los revolucionarios es la tarea de recuperar a la economía, de estabilizar los precios, de reimpulsar el ámbito económico para de esa manera estabilizar lo social, lo político y consolidar la soberanía. No nos cabe la menor duda. En ese sentido, y como estamos en un proceso de relanzamiento de esta constituyente, pongámonos nosotros en sintonía y dispongámonos a abrir, en primer lugar, un debate. Un debate sincero, un debate sin dogmas, un debate sin prejuicios, un debate para el trabajo, un debate para los correctivos y para la revolución. Que todos nosotros unamos fuerza en función de derrotar la guerra económica, pero también unamos fuerza en función de ser cada vez más eficientes y de aplicar las decisiones correctas para que seamos nosotros los que derrotemos la guerra económica y no la guerra económica los que pongan aprieto a la revolución bolivariana. De tal manera que no quiero abusar del tiempo, el camarada Diosdado nos hizo un llamado a utilizar racionalmente el tiempo y en ese sentido yo los convoco a apoyar al camarada Diosdado al frente de esta constituyente y aprobar también la decisión del presidente Nicolás Maduro. ¡Que de la patria! ¡Que de la patria! ¡Que de la patria! Gracias compañero, ustedes saben que yo me uno en verdad al comentario de Jesús con respecto a Ramón Lobo. A Ramón Lobo lo conocimos en... Bueno, en estas líneas políticas hace mucho tiempo, pero en el día a día aquí en la Asamblea Nacional del 2010 al 2015 conocimos a Ramón, también luego resultó electo nuevamente para la Asamblea Nacional esta que está en desacato del 15 al 20 y le hacemos un reconocimiento, estamos seguros que la revolución le dará nuevas responsabilidades y quiero someter pues, saben que esto es materia que según la constitución el presidente pide autorización para el nombramiento y ha hecho lo propio en el caso para nombrar a Calicto José Ortega Sánchez portador de la Asamblea Entidad 16834560 como presidente del Banco Central de Venezuela los constituyentes, mujeres y hombres, y las constituyentes que estén de acuerdo con la propuesta, por favor, aprobada, conste, aprobada mayoría evidentemente, gracias, les agradecemos a todas y a todos y quiero también aprovechar este momento que ustedes saben que Delcy está al frente también de la Comisión de la Verdad es presidenta de la Comisión de la Verdad pero por su responsabilidad como vicepresidenta ella no va a poder seguir ejerciendo esa actividad hemos conversado con algunas personas y hay que poner a alguien al frente de esa responsabilidad y le corresponde a esta Asamblea Nacional Constituyente hacerlo algunos compañeros pudieran sentirse un poco desconsolados con el tema de la Comisión de la Verdad porque esto autocríticamente, ¿no? porque algunos pudieran decir, no, soltaron a tal persona ahora está en libertad y probablemente va a volver a guarimbiar bueno, si vuelve a guarimbiar, vuelve preso otra vez vuelve preso de manera inmediata y es atendiendo el llamado que hizo nuestro compañero presidente Nicolás Maduro para el primer punto que es el de la paz, el diálogo y la reunificación aquí ya no hay excusa no tienen ninguna excusa ellos y quiero además aclarar hoy que en Venezuela no se obliga a nadie a desterrarse como anda por ahí uno de los que salió que lo obligaron a irse a Perú aquí no obligamos a nadie que se vaya ¿no? no, no, no obligamos a nadie pidió irse buen viaje buen viaje entonces yo ante esta asamblea como este nombramiento se hace desde esta asamblea nacional constituyente yo quiero proponer el nombre de Tarek William Sack que es nuestro fiscal que ha estado ahí al frente de esta tarea junto con Delsi creo que es lo más lógico y es una decisión que debemos tomar como decimos ya con ya pues no tenemos que darle más más tiempo porque tiene tareas tiene tareas en medio de el tema este del diálogo si estamos de acuerdo con esa propuesta por favor les pido que levanten la mano los que estén de acuerdo como constituyentes y queda pues designado Tarek William Sack como presidente de la comisión por la paz y la justicia señor secretario hay algún otro punto presidente la materia para la cual fue convocada esta sesión se ha visto en su totalidad ah perdón mañana las comisiones deben comenzar ya a funcionar y aquí mañana se reúnen todas las comisiones y yo les pido ahí a todos ustedes por favor escriban en una página si son dos páginas no importa las que ustedes quieran no van a desarrollar el tema ahí porque no es ese el caso es solo tener la información y luego cuando se esté sistematizado se desarrollan los temas que haya que desarrollar mañana se reúnen las comisiones y el jueves cuando nos reunamos con los presidentes de las comisiones ya llevemos cada una cada comisión lleve ese material señor secretario algún otro punto no hay más puntos agotado invitamos invitamos a los constituyentes a las y los constituyentes al acto donde se rendirán no es honores al presidente de la asamblea nacional constituyente se le rinde honores a la asamblea nacional constituyente a la asamblea nacional constituyente aquí en el patio del palacio y en este caso la persona que está como presidente pero es a la asamblea nacional constituyente que se le rinde honores el cual se efectuará en el espacio dispuesto para tal efecto en los jardines del Palacio Federal Legislativo agradeciendo el mayor orden en dicho desplazamiento y ubicación que nos vaya ordenado no se junten con la irrequera hermanos y hermanas, les agradezco en el alma el apoyo las consideraciones, las palabras que tuvieron para conmigo para con mi persona de verdad se los agradezco eso lo que hace es darle fuerza a mi en lo personal me hace dar más fuerza para seguir luchando para seguir trabajando y para que nunca, nunca, nunca nos rindamos, muchísimas gracias Chávez vive Chávez vive y vive independencia y patria socialista queda concluida esta sesión y vamos al patio allá vamos a tener unas canciones allá vamos a tener unas canciones de donde quedó como presidente de esta asamblea de este poder plenipotenciario el constituyente Diosdado Cabello a la sesión contó con la presencia de Marlene Contreras ministra del poder popular para obras públicas acompañada de su hija Diosdado Cabello Contreras así mismo hicieron acto de presencia diferentes artistas también el gobernador del estado Falcón Víctor Clar el presidente y la presidenta del consejo municipal de Caracas Naum Fernández en compañía de la vicepresidenta del consejo municipal de Caracas durante esta se inició el debate para elegir a el constituyente Diosdado Cabello como presidente de esta instancia con la intervención de Nori Herrera quien en nombre de las comunas aseguró que están respaldando esta iniciativa y que los comuneros y comuneras de Venezuela son los principales que proponen a Diosdado Cabello como presidente de esta instancia así mismo María Gabriela Vega en representación de las personas con discapacidad también se pronunció y asegura que este es el nuevo comienzo de la revolución bolivariana de la revolución bolivariana y de esa convocatoria que hace el presidente Nicolás Maduro a reforzar todo el sistema también durante esta sesión luego de ser juramentado el nuevo presidente de esta instancia Diosdado Cabello manifestó que el trabajo se realizará directamente en las calles es desde las calles donde se realizará el trabajo de cada día a día también convocó a una reunión el jueves 21 de junio con todos los presidentes y vicepresidentes de las diferentes comisiones donde espera que ellos entreguen propuestas finalmente fue anunciado como nuevo presidente de la comisión de tranquilidad pública de justicia paz y tranquilidad pública al fiscal general Tarek William Sá amigos es parte de lo que se dio hoy en esta sesión ordinaria con esta información culminamos esta sesión desde la ANC de la ANC de la ANC de la ANC